Hornado, fritada, pescado frito, papitas con cuero y berro, fueron algunos platos que se exhibieron en la primera feria gastronómica que impulsa la Asociación de Pequeños Comerciantes Ciudad Blanca. Esta actividad se efectuó el pasado domingo. ¿Por qué es este festival gastronómico? Para darle a conocer que nuestros socios no están solamente capacitados para hacer salchipapas, comida chatarra, no están, están capacitados para esto, para ver la gastronomía que estamos presentando. ¿Dónde está el cuí? ¿Dónde están las papas con cuero? ¿El cevichocho? ¿Dónde está el encocado? ¿El pescado frito? ¿Las papas con berro? Todo eso nosotros nos hemos preparado para hacer esta feria por primera vez para que las autoridades nos tomen en cuenta. Los integrantes de esta asociación eran vendedores ambulantes. Ahora son 57 socios quienes han formado esta agrupación. Desde hace dos años vienen luchando para que se les otorgue un espacio. Actualmente esperan que las autoridades cumplan con los ofrecimientos realizados en campaña. Nosotros queremos un espacio en nuestros puestos fijos de trabajo. Queremos comprometernos nosotros a dar una muy buena imagen a la ciudadanía. Queremos darnos a conocer. Esto es, nos piden organización, pues ya estamos. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? El apoyo del gobierno, el apoyo del municipio. Eso es lo que queremos. Por su parte, los comerciantes expresaron sentirse orgullosos de la lucha que han realizado, pues de esta feria es el reflejo de su trabajo. Además, buscan difundir la gastronomía propia de Ibarra. Nosotros nos sentimos orgullosas de estar aquí porque hemos luchado ya casi dos años por tener así unos puestos aquí adentro. Nos sentimos bien. Estamos muy bien, orgullosas y tranquilas. Muy bien. Alegre, feliz porque nos han concedido este puestito para nosotros, para nuestra familia. Los asistentes indicaron que estos espacios son productivos para dinamizar el parque y fomentar la actividad económica en la ciudad. Yo pienso que es una buena iniciativa. En primer lugar, por la situación de que se da el trabajo a personas. La segunda, también están difundiendo y conociendo lo que es nuestros atractivos turísticos de aquí de Imbabura. Me pareció una buena idea justamente con mi esposa. Hablábamos hace un ratito que sería bueno que más seguido hagan esto porque antes solo había, casi no había mucho que comer cuando los domingos se venía a dar una vuelta aquí. Pero ahora vemos que hay de todo. Como usted dice, impulsarse ya bueno todos los platos típicos de la región. Con cámaras de Dean Mafla, Elian España, Prisma Informativo.